Hola, soy Evelyn Mancilla, candidata a CORE por Valparaíso, Casa Blanca y Juan Fernández. Al igual que tú, soy mamá y me interesa la seguridad de nuestros hijos e hijas. Es por eso que he trabajado haciendo una fuerte fiscalización en los jardines infantiles de nuestra región. Quiero seguir contribuyendo en esta noble causa en el gobierno regional, fiscalizando cada uno de los proyectos. Es por eso que quiero que tú también cuentes conmigo. Un abrazo cariñoso, Evelyn Mancilla.